Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy De tierra santa Soy de dónde nací, dónde voy a morir Mi tierra santa Ey Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el ámbito La luz en los ojos de mi santa madre Hecho de barro, de rama, de viento, de huelche, de carne El sol cae en mis brazos por la tarde Si preguntan quién soy, soy mi tierra Curtida de gobierno, de estafa, de guerra Soy el hornero mostrando la sala La vida, la muerte, la pluma y las balas La soledad del rico, el sueño del pobre La verdad es que el gobierno no se esconde Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre Porque al futuro vengo de tierra santa Latinoamericano yo ahora canta Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de tierra santa Latinoamericano yo ahora canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Mi cicatice, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena Por pana, desaparecido, memoria Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises Chapales al mundo, le tiembla el piso por la euforia Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia Vengo del barrio del tango y llego al meridiano Para borrar con la mano la línea divisoria Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de dónde nací Dónde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de dónde nací Soy de dónde nací Dónde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy Soy de tierra Yo vine al mundo a defender mi tierra Soy del salvador pacífico En la guerra me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, guaraní, goyabarí, tucano Si quieren tirarme el país Nos levantamos Los indios construimos los imperios con las manos Volve al futuro Vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe Y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano Morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido americano Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de dónde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de dónde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Mi tierra santa Mis cicatrices Mi historia Mi historia Mi fama Mi gloria Mi gloria Mi pena por panas desaparecidos Memoria Memoria Si preguntan quién soy Que llevo a dónde voy Soy de tierra santa Soy de dónde nací Donde voy a morir Mi tierra santa Mi tierra santa El rico El rico El sueño El rico El sueño El pobre No se ha desaparecido No se ha desaparecido No se ha desaparecido Donde voy a morir Donde voy a morir Mi tierra santa Si preguntan quién soy Si preguntan quién soy